Salud, eh. Mirá. Diana Mondino. Gustavo Lacha Lázari. Mirá qué lujo nos damos. Arrancamos, porque esto es tabú. Este, no. Cábala, tabú no. No sé si la cámara muestra la picadita que nos estábamos comiendo. Esto está promocionado. Está quedando poco. Mirá, va a ser periodismo de verdad. Mirá, maestro. Lo que va quedando. Ahí está. Ahí sale, ¿no? Promociona el Twitch de hoy. Frigorífico Cárdenas. No te lo esperes. Los mejores chacinados del país. Pero mirá cómo. ¿Está bien? Ya tenés patrocinante. Se viene responsoreo este. Muy bien. Gracias por la invitación. No, por favor. No, alguna vez conseguimos café también. Para tomar un cafecito en Caliló. ¿Viste? Ah, bueno, mirá. Rosarito café. Para vestirse también a mujeres. Una vez lo conseguimos. Bueno, arrancamos. No sé. Breakmestorming. Varias cosas. Varias cosas. Varias cosas. A iniciativa de Diana, el otro día surgió que nos tomábamos un café los tres. Nos tomábamos un café por Zoom. Café virtual. Café virtual. Y obviamente ellos dos los tienen muy claros. Yo menos. Que es algo, digamos, que también implica cómo generar bienestar en medio de la inflación del 100%. ¿Qué es la micro? ¿Qué es la micro? Podemos hablar de eso, pero después de la macro, de la política. Yo digo, partamos de esa inquietud tuya, si te parece. La chat también. Y también ahí, vía chat, vengan las preguntas. La inquietud micro, ¿por qué? Esto de cosas de café. La macro, donde yo siempre pongo la puntería. ¿Necesita de la micro? Yo creo que sí. Ahora, no hay micro sin macro. Sí. Entonces, en el medio de este despelote macro. No hay macro sin micro. No hay macro sin micro. ¿Ok? No hay macro sin micro. No hay micro sin macro. Entonces, en medio de este despelote de alta inflación. Bueno, voy a señalar algo chiquito y ya lo dejo hablar a ustedes y intercambiamos opiniones. Estoy viviendo una época como la que mi viejo en su momento que tenía a cargo una pyme, ¿sabes? Constructora. Y que en ese momento traté de recordar yo que toqué el tema pyme un poquito durante la cuarentena. En algunos artículos. Dije, ¿qué momento estábamos con el drama de las pymes y en la crisis del 89? Mirá cómo se repiten los temas. Y era 2001-2002 y era 92. Claro. Obviamente. Claro. En cada crisis, ambos lados de la grieta, se ponen de acuerdo que las pymes son el motor del empleo, de la economía, etc. En fin. Y en ese brainstorming, ahora sí agrego los temas, surgió como una lista a la cual yo debo, porque Diana hace rato que me vienen diciendo, che, hay que tener tiempo para escribir. Una lista de cuestiones micro que joden tu vida en el día a día. Más allá de que en el día a día lo principal hoy es el 140% de inflación esperada. ¿Cuáles son esas cosas micro que nos influyen en el día a día, Lacha? Mirá. Diana. ¿Puedo antecederme a la dama? Dale, dale. A la señora diputada. Dale. Bienvenida al Congreso Nacional. Mirá, justo, mirá en qué momento justo. Qué justo. En el momento que fijamos la fecha, pocos días después surgió esta posibilidad. Es que no. También vamos a hablar, ¿eh? Esta posibilidad surgió porque fijamos la fecha. Obviamente. Claro. Pero totalmente. No, pero a ver, permitidme una cuestión. Yo voy a tener tres bombas atómicas termonucleares. Dale. La primera es que esta para mí no es una crisis normal, no es el 75, no es el 89, no es el 2001. Ah, eso me interesa. Eso era en crisis macro, que con macro mal que mal se podían arreglar. Pero la economía estaba viva. Cuando digo la economía estaba viva, la clase media estaba viva, las empresas más o menos, había cierto grado de educación, todo lo que son los recursos, capital, trabajo y tierra, estaban. ¿Ok? Y yo creo que ahora la microeconomía está rota. Está rota. Y cuando digo que la micro está rota es que la posibilidad de hacer contratos más o menos racionales está rota. Y vamos a hablar de 3.000 regulaciones. Pero yo cada día encuentro más, si os paren, che. Yo no pensé que era tanta creatividad. 3.000, no quedamos. Me quedó muy corto. Con el espacio político, viste mío, se habla de eso. Sí, pero muy corto. Muy corto. Y yo creo que esta es una presunción, porque no tengo, aparte es inmensurable, no se puede medir esto. Pero yo creo que esta vuelta, la macro no empuja a la micro. ¿Qué pasa? Vos decís, no hay macro sin micro. La verdad que cuando vos tenés un sistema regulatorio medio normal y un sistema laboral normal, unos impuestos más o menos normales, la macro te puede caer porque tenés déficit fiscal y lo financiaste mal y tenés inflación y qué sé yo, lo acomodaste y levanta toda la economía. Bueno, yo creo que ahora el auto está roto y por más que le saques el peso y le van bien monos a empujarlo, está roto, hermano, no camina más. La economía argentina, la micro economía, si bien es muy pujante, yo, viste, por suerte visito gente y recorro empresas y vos ves a los tipos, es muy chiquita. Argentina es un país de 600.000 empresas. Existe, es todo chiquito. Me parece que Argentina se achicó mucho y hoy hablaba con un productor de cerdos que me dice, el negocio es fascinante, pero no lo empiezo ni loco. Son cosas raras, no por la macro, porque ya está un quilombo, porque ya hay que pedir 3.000 permisos, porque si haces una planta de biomasa, tenés el 25% del costo de la planta, son los permisos de tipos que pusieron sellos excitadamente sobre un papel, todo eso está roto para mí. Y yo creo que... Más la posibilidad del bloqueo sindical, que no sé si existía en otro momento ni en otras crisis a este nivel. Esa cosa no existió nunca. Y te digo, y yo creo que hoy, tan importante una reforma macro, como la que podemos coincidir mil veces, después veremos las velocidades, qué cosa es la primera, qué cosa es la segunda, es al momento una reforma micro. Porque si no vas a tener una buena macroeconomía que empujará a sectores más o menos, yo te diría, algunos concentrados, algún que otro conchabado, pero la micro no te levanta. Yo creo que hoy estamos en esas cosas. Por eso esta crisis no es ni a palos del 75, 89, tiene cosas de eso, obvio, pero es mucho más terminal. Es una crisis de inviabilidad total. ¿Qué decidió? Lo mismo, lo que habíamos hablado, lo que pasa es que hicimos trampa, hay que contarle a la gente que ya nos hemos reunido. Nos hemos reunido por esto. El 10 de diciembre hay que cambiar todas estas cosas, porque si no hay empresa, no hay trabajo, si no hay trabajo, no hay ninguna cosa. El que está destruido ahora, también, agrego lo que vos dijiste, es el capital de trabajo de las empresas. Aún la que está sana, no tiene un mango para seguir, no puede cambiar el toldito de la pizzería. Y si lo tiene la platita, se la mete. Pensando en un no economista y no empresario, ¿qué es capital de trabajo? Yo sé que es, pero... Es la plata con la que pagás el sueldo y el alquiler. El sueldo y los insumos también, ¿o no? El giro diario del negocio. Vos todos los días tenés que cobrar y pagar, cobrar y pagar, cobrar y pagar distintas cosas. Tu proveedor a lo mejor te dijo, che, pagame dentro de 60 días. Sí, te mata. Pero el día 59 tenés que tener la plata para pagar. Y a su vez vos a tu cliente le tenés que dar, págueme dentro de no sé cuánto, y a lo mejor el tipo se olvidó, no tiene un mango, le pasa algo. Y se corta la cadena. Y se corta la cadena. O vos cobraste con un cheque de algún señor que resultó que no tenía fondo. Te agrego algo para que no hacer diferencia, que no necesariamente se considera económico, pero es económico. Hoy hay desnutrición y falta de educación. Cada vez que yo digo eso, siempre sale alguno diciendo, es un problema nutritivo, no es desnutrición, sino mal alimento. Entonces tenés que hacer varias cosas simultáneas. Hablando como economistas vos lo que necesitas es resolver que el tipo pueda pagar los sueldos, sueldos y aguinaldos, en el 31 de diciembre. Y estamos terminando mayo, o primero de junio. O sea, de acá que lleguemos al momento ese, las cosas, ahí pasamos a la macro, pero va a haber tanto, tanto más error. Y una de las cosas es, bueno, lo que vos decís, el delirio este que todos los empleados del gobierno creen que te pueden decir qué tenés que hacer, cómo lo tenemos que hacer, que no es solamente los precios, ¿eh? En montonazos de cosas te dicen cómo lo tenés que hacer, a qué precio, qué cantidades, etc. Sino que tenemos esta situación horrorosa desde el punto de vista macro de la inflación, donde vos sabés que va a haber más inflación, pero no cuándo y cuándo. Entonces estás completamente contra la pared. Y hay una desilusión, hay un desgano, y hay una cuestión, y no hay nadie que enamore, y todo eso. Y no tenés la falta de educación porque este año no hubo clase, porque hace 10 años, o 15, o 20, hay drogas por todos lados, es decir, puede caminar. Pero la educación no es saber que Londres es la capital de no sé dónde, o que el Nilo corre por ahí. La educación es, gracias y por favor, si te dicen che venía a las 8, pedí razonablemente cerca de las 8, o sea, cumplir tareas, aceptar que te puedan dar instrucciones y cumplir las instrucciones. Porque para colmo... Hemos perdido eso que es muy vacío. Es muy básico. Lo veo en el café de la esquina, yendo al barrial. Claro, pero perdón. Yo veo a la aduana y le digo, siempre te veo amarga, ¿qué te pasa? No, hoy me tengo que hacer cargo. Semana siguiente. Hoy me tengo que hacer cargo. ¿Cargo de qué? No vino ningún empleado. Duró una semana. O que vengan, y están con sus problemas o hablando por teléfono. Claro. O en el jardín de infantes, los nenes antes entraban en fila en el jardín de infantes. Ahora, bueno, 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 ¡ay, qué lindos los nenes! Pero no son capaces de respetar la instrucción básica de que éramos primero. Claro. O sea, el punto no es la fila, no es que sea el orden militar de Bismarck en Alemania, sino que es simplemente, hay cosas que se hacen primero y otras cosas que se hacen después. Sí, sí. Es la diferencia entre educación e instrucción. Eso lo hemos perdido. Total. El valor educativo, el valor del esfuerzo de que tu vida depende de vos, eso se está perdiendo. Y eso es gravísimo. Yo creo que es un rol del nuevo empresariado, vamos a llamarlo de alguna manera, o de las empresas en la próxima reforma. Y para que la gente, entremos a la gente a poder darle ese aporte educativo, tiene que hacer la reforma laboral. O sea, si no te entra nadie en la fábrica. ¿Ves? Y ahí empezamos a meter temas de la mano. Se abrieron todos los temas, ¿no? Quería profundizar eso que decías, Diana, para llevarlo más a... Primero, no se entiende acá, más allá de los empresarios. O de tu familiar, si tuvo la empresa. Directamente hay un sesgo anti-empresario. Anti-empresario, pero no se dan cuenta que eso es anti... Trabajo. Claro, porque ¿cómo vas a conseguir trabajo? Primero, entras sospechando, denostando. Vos tenés que decir, yo quiero ser como este señor, quiero aprender lo que hace para yo ponerme la competencia en la esquina. O yo quiero ser el gerente cuando este señor se muera. O sea, nosotros tenemos un montón de cosas que hacen que la empresa no funcione. Pero déjame terminar con una cosita. Dale. Una pyme, la fundó alguien, puede ser que pase a su hijo, segunda, tercera generación, pero en algún momento la gente quiere salir de la empresa, aunque más no sea por ella. Sí. Y en Argentina no tenemos un sistema por el cual alguien pueda traspasarlo de su empresa a otro. En otras partes del mundo, tu ahorro, en tu empresa, fuiste generando más stock en tu ferretería, fuiste siendo más confiable en la cuadra, y hoy, si vos pudiste hacer una linda empresita, un lindo cafecito, una linda cacería, o una linda fábrica con 6.000 empleados, es muy difícil después salirte de ese negocio, cobrando una platita ojalá, y que otro la continúe. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿qué sería? Porque es imposible. Ah, ¿sí? Pero en otros momentos hubo en Argentina... Tenemos que educar. Sí, sí, sí. Hay que microcolonizarlo, gente. En otros momentos hubo en Argentina, no solo el trae capitales, sino también posibilidad de hacer fusiones, adquisiciones, venta de empresa, se pega de eso. Hoy, si querés vender una empresa, necesitas uno de los papelitos de que la AFIP te autorice la venta, porque hayas certificado que no tenés ningún tipo de contingencia de dispositivas de deuda. Y vos pedís, che, venganme a hacer la inspección, no vienen. ¿Y cómo hacen? ¿Y cuánto tardan? Entonces, desde que vos decís, che, la voy a vender, Juancito me la compra. Y te pusiste de acuerdo que te va a pagar 10 caramelos. Hasta que venga la AFIP, te haga la inspección, y que sea más, ¿quién tiene todo limpio, quién tiene todo puro? Pongamos que sí. ¿Qué haces con los empleados? Resulta que tenemos una cosa que no evita, y ese ha sido Rodríguez Larreta. A ver. Que dice que cuando alguien se va, cambia el dueño de la empresa, pero la empresa es la misma, se indemniza a los empleados. Eso es una práctica que se llama la ley Moyano, que no es una ley. Eso fue Moyano. No es una ley. Pero la RETA lo convalidó. Claro. La RETA lo convalidó. Es que no es una ley. No es nada. Es una práctica. Es una priente. Entonces, pará. ¿Y eso qué te genera? ¿Qué pasó con los supermercados? Con los supermercados. Le pasó a Walmart. Y Walmart, pará. Este último no lo conozco bien. ¿Lo aceptó? No, Walmart lo aceptó, y salió una selfie real del hijo de Moyano. Sí. Yo lo llamo Cremita Pons. Y porque en público se tragan las S y después se ponen Cremita Pons y sale con las modelos. Es una joda. El mundo es una joda. ¿Qué importa? ¿Facundo? No, Facundo. El hermano. El tema es este. Salió con una selfie, con la guita que le había sacado a Walmart. ¿Ok? Ahora, pero escúchame esto. Vamos a la lógica de esto. Vos tenés 10 empleados. Si cuando los transfer... Y esto lo convalida la RETA con las camionetas... Con las concesiones de las camionetas de... Espera. Vos tenés 10 empleados. Si yo te vendo y tengo que parar todas las indemnizaciones, el valor actual de tu empresa vale cero. Entonces, ¿quién va a poner la guita en tu empresa? Y además de esos tipos... ¿Me entiendes, Diego? Se hubieran quedado con trabajo como un dueño mejor que se acaba de entrar porque quiere hacer cosas... Esto le puso la tapa directamente. La tapa. Porque si antes había esa dificultad, que me imagino que es por innumerables causas, macro y micro, esto le puso la tapa, listo. Totalmente. O sea, si cambia de dueño vos tenés que indemnizar al empleado porque la empresa continúe mejor. Y mejore. Ahora, ¿y qué pasa? Y además hay una cosa no menos. Yo sé por qué. Pero las pymes están vedadas en el mercado de capitales. Están vedadas. Las bolsas no están abiertas para las pymes. ¿No es que la pyme no tiene la capacidad? Para capacidad son los... Bueno, sacá toda la paraferralia. Sí. Si un precio es mayor que un costo, los billetes aparecen. Olvídate. Eso desde los homínidos, desde los penicios hasta ahora pasó toda la vida. Sí. El tema es, te exigen un formalismo. Claro. Que las pymes no pueden agarrar ese formalismo. Porque no porque no somos capaces de agarrar un papelito. Si no, porque te exigen un full blanco con 160 impuestos. Listo. No podés campeonar. ¿Ok? Entonces, ahí está la madre del asunto. Y yo, la verdad, creo que ni al mercado de capitales, ni a los bancos les importa un soto a las pymes porque hay un clientazo genial. Que es un estado bobo que pide guita y la tiran así. Acá no voy a pelear con la señora. No, no, no. Espero que no. Ni nada con lo que hacen. Pero es tremendo eso. Entonces, realmente, estas cosas. Que vos decís, che, tengo un taller y quiero ver cómo lo vendo. Vas a un banco y se te cae de risa en la cara. Pero te pide que es un marciano. ¿A qué viene? Claro. Cuando el banco debería financiar toda esa transición para hacer unos mangos en esa operatoria. Claro. No importa nada. No está en la agenda. El otro día me vino a visitar el gerente de un banco, el más importante de la Argentina. No tenía un producto interesante para ofrecerme. ¿Cómo que yo vaya, viste, al local de Louis Vuitton y decirle, ¿qué te vendo? Nada, campeón. Vos no podés ofrecerme nada. Claro, de tu vida. Era lo mismo. Al mismo tiempo, el MAP, el Mercado Argentino de Valores, que es donde se descuentan los cheques, ha crecido en volumen, pero en términos reales, notablemente. Una, son muy eficientes. Dos, entendieron este negocio. Porque son rápidos, porque sistematizaron, porque estandarizaron contratos. El contrato es este, firma acá abajo y descontás un cheque con notable facilidad. El costo es alto, justamente porque estás compitiendo contra el Estado, que tiene un montón de cosas, tiene un montón de impuestos, sellitos y qué sé yo. Pero no es lo lógico, porque eso depende, es un financiamiento de muy corto plazo y que vos estás dejando de cobrar, porque descontaste el cheque que hubieras cobrado. No es lo mismo que que te den todas las platitas juntas. O sea, a pesar de la... Y hoy es el único financiamiento que hay. Entonces, son muy eficientes, muy rápidos, muy baratos en términos relativos comparado con otras cosas. Pero, este... La pyme que tiene que recurrir a eso te está diciendo esto no es para inversión. Esto es exclusivamente para ir financiando gastos. O sea, olvídate de construir una feria. Lo que decías del sistema financiero, yo siempre se lo digo y le dicen, ay, me olvidé. Así que lo digo yo para que no te olvides. Entonces, todo crédito, si alguien toma un crédito, tiene IVA, ingresos brutos e impuesto municipal. Tremendo. 21 más 7 más 8 si estás en Córdoba. Y, perdón, hablando de la red y ciudad, le había puesto un impuesto, además de las tarjetas de crédito, a las LELIC, que luego impacta en el plazo fijo, quiero recordar. No, bueno, eso hablamos después si querés. Sí. Estamos entrando en la marca. Aparte, yo te lo no me dejo que dijo rápido, ¿no? 21 más 7 más 8. No te dudas, ya está, listo. Es una locura. Tremendo. O sea, cualquier tasa, pero eso parece que no hubiera inflación, que la tasa fuera 2%, que obviamente nunca va a ser 2. No, pero te genero una... Te estás pagando 2, casi 8. 2,7 y medio, ¿no? Entonces, cuidadito. Pero por eso, las primas están muy castigadas, porque el señor que pone impuesto, yo le pongo un impuesto al banco. No, no le estás poniendo un impuesto al banco. Igual que, digamos, le estás poniendo ingresos brutos a la empresa, ¿eh? Todo eso con el costo, todo eso con el precio. Eh, a ver, trato de comentar desde el punto de vista macro que es lo que me sale. Pero para, a ver, varias cosas. Una, lo que decía Diana recién y de alguna manera la hacha, tomen en cuenta algo, que una pyme y una gran empresa genera empleo y paga salarios. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Cuando se habla de deuda pública, resulta que la mitad de la deuda pública, los acreedores somos los argentinos. Claro. Entonces, cuando fue el reperfilamiento del final de Macri, más allá de juzgar si fue apropiado o no fue apropiado, si había que ir a control de cambio porque no había más remedio. Era de los argentinos, porque yo recuerdo que quedaron colgadas las palmeras, se dice, o del pincel, ¿está? Varias empresas. ¿Por qué? Vos decís, una empresa, corregime el hacha, una empresa cobra a principio de mes. Entonces, después que pagó salario, tiene que hacer algo con la guita, porque hay un 100 de inflación, que si no la hace, al siguiente mes no lo va a poder pagar el salario. ¿Estamos? Entonces, si hay un problema de deuda pública, va a joder a la empresa y jode a la empresa y es más despido, o tiene que pagar bajo salario. Dos, el tema de los bancos, creo que los argentinos no terminamos de entender, me incluyo yo, que lo entendí, tiempo después y después de cursar grado, posgrado y doctorado, mirá lo que te digo. ¿Para qué sirve un banco? Tengo una nota en La Nación que puse, ¿para qué sirven los bancos? El banco toma los depósitos de los argentinos, que pueden ser empresas y hogares, y eso se traduce en un plazo fijo y eso va al otro lado y se lo presta al frigorífico Cárdenas para hacer más fiambre. No es lo que sucede. No es, no. Claro, un banco debería intermediar, porque hay un señor que sabe mucho entre... Ahorro con inversión. Claro, muchos ahorros pequeños para convertirlo a corto plazo con una inversión más grande a mayor plazo. Exacto. Y corre el riesgo de que si el señor no paga, por eso tiene derecho a cobrar un interés, una comisión, etcétera. Pero, en Argentina, despreciamos a la ahorrista. Tal cual. Odiamos el ahorro. Odiamos el ahorro. Mirá vos la paradoja. Con los economistas amigos, naciones y populares, con los dos o tres que uno puede hablar, ¿viste? Porque en general están todos muy kirchnerizados. Esto me hago cargo. Digo, los tipos vienen y dicen vivir con lo nuestro. Bueno, perfecto. Vivamos con lo nuestro. Pero tiene que haber repudiar el imperialismo del capital extranjero. Dale, perfecto. Muy bien. ¿Qué haces con tu economía? La quebras. Muy bien. ¿A quién puedo hablar mal? ¿A quién cagamos primero? A la ahorrista. Pues pará. Si nosotros expropiamos directa o indirectamente el ahorro de los argentinos por un corralito o a través de la inflación pagando mal los plazos fijos, nos quedamos sin ahorro interno, muchachos. Olvídate de crecer. Y te lo pongo del otro lado. ¿Lo describí bien? No, totalmente. Te lo pongo del otro lado. Dale. Porque el principal deudor de la economía es el Estado. Exacto. Entonces el Estado dice, yo, dame toda tu platita y después no te pago. Claro. Es un orgullo, se celebra. Se celebró el default en el 2001. Uno se celebró a Guzmán que venía a reestructurar la deuda, que fue de la campaña en el 2019 diciendo, yo vengo a reestructurar la deuda. Y voy a decir, no, escúchame, reestructurarte. Te están avisando que no te van a pagar. Que no te van a pagar. ¿Te vas a llevarlo a la sociología? Sí, dale. Bueno, ¿qué nos pasa que nosotros le prestamos? Porque este mecanismo lo sabemos, no le echemos la culpa a los bancos. Nosotros ponemos la plata en los plazos fijos. Le prestamos plata al tipo que te dice que no te la va a pagar. No tenés otra opción. Es muy impresionante. Pero no tenés otra opción porque tenés, en algunos casos puede ser ignorancia o confianza, ¿no? Pero en la gran mayoría de los casos no tenés otra opción. Yo entiendo que... Porque estos cepos no te dejan hacer otra cosa. Eso te iba a decir, hoy hay mucha plata en cepada forzosa. No puede irse. Hoy, vamos a ver. Gracias al cepo hay un peligro con los ahorros de los argentinos, de aquellos que, de alguna manera, ya... Bueno, la clase pudiente ya sabe el dinero, formación de activos ternos. Perdón, la pudiente es la pudiente. La no pudiente es canuto. Canuto, pero además de dos dólares, de cuatro dólares. Exactamente. La gente humilde, aqueñando un fango el dólar, ahorra mil, dos mil pesos en el mes, son cuatro dólares. No estás ahorrando mucho, mucho más que eso, ¿eh? Hay gente que podrá ahorrar más. Pero cada uno ahorra eso. Y, digamos, una persona o una empresa perfectamente informalizada, ese tipo termina en cepado, termina en un plazo fijo, termina en un money market, está totalmente expuesto. Que quede claro, te meten en una jaula si estás en blanco. Claro. Una jaula, digamos, estrecha. Porque en jaula estamos todos. El único que puede safar de no ir a un plazo fijo como... O que el plazo fijo sea una opción, de alguna manera, es el tipo que está informalizado. Que tiene cierta capacidad, con cierta capacidad de ahorro o con... Y agrego, el tipo más vulnerable que es el que cobró el IFE en la cuarentena, o por ahí recibe un subsidio ahora y no llega a fin de mes legítimamente porque no tiene ingresos, o tiene ingresos en negro muy bajitos, se le prohibió acceder al dólar ahorro. Bueno, ahí, perdón. Y al médico de la cuarentena que recibió un soporte monetario, que no se llamaba IFE, sino que tenía un nombre especial, también quedó fuera de la posibilidad de acceder al dólar ministrado. Lo del médico es una barbaridad. Sí. Pero los que cobran planes y lo que cobra IFE, y la verdad que si entre todos nosotros le estamos dando la plata al señor que no tiene, no podés permitir que compras dólares a la mitad de su valor. Le estás haciendo un regalo. Correcto. Pero ¿sabés qué hacía esa gente? Hacía el puré famoso. Hacía el puré famoso. Digo, cuando se habla de... Bueno, porque eso te demuestra que el dólar no valía eso. Exacto. Le estás diciendo a un señor, yo te estoy regalando la plata del IFE. Sí, sí. Por la razón que fuera, te regaló 25.000 pesos, y el tipo iba y compraba dólares que no valían ese valor. Entonces, nos estamos estafando entre nosotros. Ah, eso siempre. Ahí la madre del asunto es que estamos vendiendo algo al precio que no es. Si fuera el mercado libre, que el tipo vaya y lo compre en la esquina y que haga lo que quiera. Volviendo a lo del hacha de por qué le prestamos al Estado de los argentinos, porque está bien, hay mecanismos que te fuerzan a, pero por otro lado, por el lado de la decisión del banquero, digamos. Es decir, si vos tenés un deudor que siempre te va a pagar, aunque sean pesos, a tasas de intereses reales positivas, es más seguro que te lo preste a vos. No. ¿O no? No, 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 no. Perdón. Bueno, quiero pensar un poquito en la decisión del banquero. La decisión del banquero. Después pensamos en el ahorrista. ¿Por qué sigue poniendo la guita en el banco? La decisión del banquero, el banquero tiene que pagar los sucursales, tiene que pagar los empleados, un sueldo que otro señor le dice cuánto le tiene que pagar. El equivalente a precios justos, tenés el salario de convenio. Dice el Estado que vos tenés que tener tanto porcentaje de tus préstamos en tal tipo de líneas, tanto porcentaje de tus préstamos en tal otra, tanto porcentaje de prestárselo a ellos. Bueno, tenés la libertad de cómo asignar esos fondos. Clarísimo, no. No existe. O sea, pero además... ¿Cómo se llamaba eso? ¿Mercados financieros inventados? Sí, pero... Que enchufan una línea que... Logitismo, se llama. Muy bueno, dale. Stalin se llama eso. Déjame que te diga otra cosa. Un banco en Argentina legalmente no puede cerrar por sí mismo. Un banco en Argentina dice, mira, no me gusta, o estoy viejo, o no quiero seguir. No quiero seguir, desconfío, lo que sea. Tiene que entregar las llaves al banco central y el banco central es el que liquida. El banco central no puede liquidar tu perspectiva. Es como si todos estos libros que vos tenés acá maravillosos, no sé si de ahí se pueden ver. Estos libros van a decir, viene un señor, ah, usted se quiere ir. Yo los vendo. Y después le digo cuánto saqué. Me dicen, no, pero este es el trabajo de mi vida. Además, acá tengo un incunable. Ellos deciden cuánto vale, lo venden y no tienen obligación. Ya me identificaste con esas anécdotas. Permitime un pequeño misil a lo que estás diciendo, que es correcto, yo comparto. No es momento entonces de, aunque sea ponérmelo en términos de sueño, de soñar una reforma que vuelva a estas cosas a la normalidad. Of course. No, bueno, dale. Bueno, acá tenemos una diputada que te firma eso. Claro. Hablemos... Hay que convencer dos cincuenta y seis más, estamos bien, vamos a ver. Pero está perfecto, o sea, realmente, porque yo creo que si vos lo decís, esto me estás diciendo vos. ¿Me voy a ganar enemigos? ¿En la DEVA? Yo no sé si te dan tanta bola. Sí, porque no pueden vender, van del capo. Y yo te digo, la reforma mía regulatoria, en la UIA, yo no sé si están tan copados con eso. Pongamos otro término que no sean los bancos, pero que es exactamente lo mismo. Hoy un banco vale menos del 10% de lo que valía hace cuatro años. Menos del 10%. Impresionante. Williner acaba de vender una cosa extraordinaria por menos de un 10% de lo que una empresa similar se vendió en Australia. Y digo ese porque salió en todos los diarios. Pero todos conocemos casos de que si vos conseguís estar... Ojo, no estoy diciendo que sea bueno salir del negocio, porque está empezando... No sé por qué terminamos con este tema, ¿no? No, no, está bien, pero... Es la dificultad para generar, porque digamos, ¿para qué vas a crecer si después si creces... No podés salir. No podés salir y el patrimonio, el trabajo, la vida que tuviste. O sea, esto está ocurriendo en todas las... Pero agarra la empresa que quieras, de las que cotizan en bolsa... Lo que voy a decir, no vale solamente para la salida. Una empresa que vale el 10%, lo que tiene que valer, consigue menos financiamiento, crece menos, o sea... Y bueno, perdón. A una actividad, sin irse. Quiere decir que gana 10% de lo que debería ganar. Lógico. Y que los sueldos que paga son el 10% de lo que esa misma persona podría ganar en otro lado. Todo está más chiquito. Exactamente. Y la crisis que genera, porque esto está generado por el populismo, digamos, después podemos hablar de eso. La crisis que genera el populismo, que te baja el precio de las empresas, te genera el día de mañana lo que los mismos populistas nacionalistas quieren evitar. La extranjerización de la economía, porque después pide uno, por dos mangos y te la compra. Sí, pero yo no sé si viene uno extranjero o argentino y dos mangos y te la compra, o el mismo argentino que se queda. Sí, sí, sí. El precio para estar, ya sea que entraste o que se queda, el precio para estar sube, porque para bancarme todo esto yo quiero una TIR o una tasa de rentabilidad así de alta. Puede ser que la consigas o que no. No, pero es decir, la única forma que se justifique que yo labure, que tenga disgusto, que tenga esto, es si tengo la posibilidad de ganar un montonazo. Resulta que después la posibilidad no está como quisiste, entonces por eso no hay nada nuevo. Pero si algún nuevo viniera y quisiera hacer el gasoducto a la final. El nuevo que va a venir te va a exigir 30% de dólares anual mínimo. Y por eso tenés la baja inversión que tenés. Exacto. Claro, y ese mínimo, si vos querés 30% anual, ¿para qué vas a venir, laburar, pelearte con alguien? Si podés comprar un bono argentino que te da 30%. 30%. Y lo podés vender en 10 minutos. O sea, capaz que perdés, pero si el bono sigue bajando con la empresa hubiera estado aún peor. Por lo tanto, para hundir costos en actividad productiva en una nueva inversión vas a exigir 50%. Para esto que estamos hablando, que para mí es central, porque ponen esto lo que demuestra, que la micro está rota. Ok. Perdóname, pero en el chintinón estaba rota. No. No, 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 no. El fracaso del estatismo. Yo también lo tengo. Te describe toda la cuestión normativa, digamos, que había que desregular. No a este nivel. No, no, no a este nivel. No a este nivel. Ok, ok. Además no tenías el problema. No te puedo decir cómo, pero no. Sí. En el chintinueve está en la misma empresa. En el lugar. Sí. Y quedó, digamos. No, no, no. Y la empresa quedó. La empresa quedó, pero sí, pero lo que te digo es, todos los que quedamos, pues estamos locos. Sí. Y estamos locos y vamos a morir locos. Y va a venir Chávez a la Argentina. Y vamos a seguir sufriendo. Y me va a importar un solo. Sí. Y va a quedar medianamente vivos. Pero no. Hoy, la verdad, la propensión a nuevas inversiones, yo lo veo en negocios que son buenos. Hoy un tipo me decía, el negocio del cerdo es buenísimo. Hay que hundir 10 millones de dólares, 5 en granjas nuevas, 20. ¿Quién hunde 20 millones de dólares en un negocio en Argentina? Perdón. Un privado o PyME. Pero mirá de lo que estamos hablando, ¿no? No te digo 20 millones de dólares. Es una vaca que tiene un ternerito. Generalmente, todo el mundo sabe que un ternerito chiquito vale menos que un novillo grandote. Tomi, ¿está Andrea Paserini ahí? ¿Por qué vendés el ternerito chiquito? Estamos hablando de su tema. No, bueno, no, pero... Está Javier Iguacé, luego le mando a salir. Ah, Javier, ¿cómo estás? Bueno, bueno. ¿Qué decís? Pronto acá, ¿eh? Dale. Complicar. Si vendés el ternerito en vez del novillo, es o porque no tenés pasto suficiente para todo, o porque no podés esperar 3 años a que el ternerito deje de ser ternerito y se convierta en novillo. Si vos tenés que venderlo ya, ponen estás la plata ahora. Y el ternerito de 200 kilos vale menos que el ternerito de 220, vale menos que el de 240. O sea, si lo pudieras esperar 3 semanas más o 3 meses más, valdría más. Y no lo puedo esperar porque te quema la guita, digamos. No, no, no. No, no. Tenés que pagar todos los meses. Y tenés el costo financiero de no tener la plata ahora. No, eso, claro. Vamos, o sea, el costo de... Y te has obligado a malvender, probablemente, para mantener el circo. Pero, permitíme una cuestión. Que yo creo que nosotros siempre hablamos del Estado y la norma del Estado, y es verdad, o no me da. Pero también hay, yo lo llamo un cuasi-Estado. Pero, perdón, déjame agregar algo al de... ¿Para qué sirven los bancos? Pues se habla mucho de cortar el financiamiento monetario del déficit por parte del Banco Central. Es más global el tema. Es cortarle el financiamiento del déficit fiscal, veamos cómo, de nuestros ahorros que se colocan en los bancos y los bancos en las LELIC. Del sistema previsional. Somos nosotros. Pero eso sería positivo. Es cortar todo este canal. Perdón que te corté. No, no, te me quedé. Quería resumir eso. Pará, pará. Si las LELIC desaparecieran, hoy desaparece el ahorro. Porque no lo podemos pagar. Exacto. Si las LELIC se sustituyeran por crédito, el señor se podrá comprar una camioneta para hacer tal cosa o una nueva fábrica. El asunto es que la LELIC... Bueno, espera, espera. Pero el problema no es el ahorro en sí mismo. El problema es que como no podés pagar las LELIC, dicen, y bueno, no paguemos el ahorro. Ese es el problema. Es que es lo que ha pasado en el plan BONEX en su momento. Claro. Sí. Y el ojo que en el plan BONEX había un ahorro diferente que el que tenemos ahora, ahora es pura transaccionalidad. Ahora nadie tiene el ahorro que fuiste juntando para la fábrica de no sé qué o en la fiesta de 15 de tu hija. El plan BONEX... Pero el plazo fijo a 7 días, que el plan BONEX lo mandó a 10 años, vos decís, no era capital transaccional, digamos. No, era que estábamos timbiando todo. Y ahora, ¿por qué no? No lo es. Porque ahora tenés un mínimo de 30 días y la gran mayoría... No, 90 días por el plazo fijo indexado, digo yo. ¿Y quién tiene un plazo fijo indexado? Y hay gente que tiene, ¿eh? 0,01% del banco. Porque vos no tenés... El banco no tiene cómo cubrirse el contrato. ¿A quién le presta indexado? Al Estado. Por la deli. No, no. No, todavía no. Ok. Entonces hablamos de los plazos fijo de 30 días. Punto. Claro, pero el plazo fijo de 30 días, en su gran mayoría... Dale. Es... Uf, esto es un medio complicado. Los fondos comunes de inversión, que es mal llamado Money Market. Entonces vos tenés una empresa que tiene por dos días, por cuatro días, por... Perdón, mercado pago. Voilá. Naranja X. Personal Pay. Contraparte, son plazos fijos sobrelapados. Claro. Para ir pagando los retiros... Exactamente. ...diarios. Sí, eso lo que... Claro, vos tenés un fondo común de inversión. Sí. Pero vos tenés plazo fijo o no, vos tenés plazo fijo o no, yo tampoco. Sí. Entonces, lo que tenemos es una de esas cosas... Indirecto. Si ocurre algo, vos lo podés sacar. Sí. Son plazos fijos, pero no es de Ariel o Lacha. No. Es de fondo común, no sé qué, no sé qué. Sí. Yo te voy a decir un resumen de esto. El plan Bónex te indignó porque te comió el ahorro. Sí. Y te mató la confianza, te mató la credibilidad. Acá no te va a llegar a indignar un nuevo plan Bónex sobre las Lelix, porque te mata a vos antes que te mate el ahorro. Porque mata la vida diaria de un montón de personas, pues la plata tenemos para... No, por eso, si es transaccional es más... La bomba atómica, termonuclear. Y a Bónex te dijeron, mire, le doy este papelito que a lo largo de 10 años te va a terminar cobrando. Mientras que ahora vos sabes que hay déficit, con lo cual a lo largo de 10 años tampoco te podrían terminar pagando porque cada vez tenés más problemas. Con el plan Bónex se sustituía, se esperaba y se eliminaba el déficit. Ya sabemos que después volvió, ¿no? Pero acá... En todo caso volvió... Y un tema no menor. El plan Bónex fue 3 de enero del 90. Y entre el 90, el 91, el 91, el 93, estabas vendiendo a empresas públicas. Vos veías que tenía y el Bónex se fue recuperando. Digamos, después del Bónex se fue ratificando. Igual antes del Bónex empezó las privatizaciones. Sí. Acordate. Sí, 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 en agosto del 89. Bueno, pero quiero creer que el próximo gobierno... ¿Pero qué va a privatizar? Hay unos huecitos. Yo estoy a favor de una determinada manera. Ok. Ok. De todas maneras, ya que estamos hablando, ¿cuál podría ser la solución entonces de la ley? ¿Hay soluciones agradables? No. No. El asunto es cuál es menos desagradable. Es desagradable. Y, bueno... Lo que más preserva el ahorrista, siempre pido. Obvio. Ideales, ideales. Ideales no, es necesario. Es necesario, es la única forma. O sea, todas son desagradables, arrancá por la menos desagradable. Claro, pero tenés que buscar sí o sí... Hay que tener los boletos a capicúa, ¿tenés ahí? Boletos a capicúa y esto es un Bónex. Que mi viejo no llegó a cobrar. O sea, lamentablemente falleció justo antes del 99. Mirá. ¿Y por qué no lo cobraste vos? No sé qué pasó. Igual eran dos mangos, ¿eh? Le había cobrado algo. No sé, es un cupón esto. Tanto detalle. 87 dólares. 87 dólares. Oye, 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 dejan comprar por mes. 87 dólares lo cobré, no puedo creer. ¿En serio? Yo no veo. Dios mío. 75 y 87. Tremendo. 62, 87. Uy, bueno. Súper nada, muchachos. No, bro. Vamos a la cueva. Se puede seguir. ¡12,50! Dios mío. Bueno, y acá está la testa rosa de Mene que había sacado Pax y la dos. Pero perdón, ahora tenemos más Ferraris. El año pasado, el 22 y un poquito el 28, se compraron, por la diferencia esta que tenemos el tipo de cambio, varias Ferraris. O sea, el señor que compró Ferraris, las compró a un precio de carácter. La estamos subsidiando. Los que exportan están copiando. No, no le queríamos dar a los puestos que no están de Ferraris. Claro, exactamente. Exactamente. Tremendo. Tremendo. Esperame las dos, tres soluciones de Lelic. Ponemos el título. Son soluciones. Yo imagino que hay una sola. Es un tremendo shock de confianza que empecemos a demandar dinero. Bueno, obviamente sería la buena. Solución de Ana Mondino, no hablada con nadie, nadie nunca. Ustedes tienen la primicia que no sé si funciona. Vos lo que tenés es un montón de... Dale. La Lelic paga impuesto a las ganancias. Demencial, ¿cómo es eso? Cuenta locura. Por una vez que la tasa fuera 100 para hacer fácil la cuenta, vos le decís a los bancos, a partir de ahora, la Lelic no paga más impuesto a las ganancias. Por lo tanto, la tasa, en ese minuto, va a ser 5. Va a bajar. ¿No? ¿Tanto? Sí, pero paga el 35. Y decís a 35, del 35% de ganancias. A ver, a ver, a ver. Claro. Es instantáneo. Entonces, el Tesoro va a recaudar menos, pero el ritmo vertiginoso que lleva el Banco Central, eso se cambia. Entonces, eso ya se dice, ah, bueno, no es tan grave. Digamos, no me sale el término, te congelás o desinfras un poco la bola de nieve. Reducís el ritmo. Reducís el ritmo. Reducís el ritmo de crecimiento. Sí. Por el lado de la gente que tiene Lelic. Alguna gente tiene Lelic, vos les podés decir, mire, te lo cambio por alguna cosa. Y todo el mundo dice, no, que vamos a privatizar. Escúchame, hay que hacer el gasoducto, el puerto, la mina, el ferrocarril, o lo que sea. Entonces, esta plata va para eso. Pero hay Lelics en manos de tenedores individuales, ¿no? No. Ah, los bancos mismos. Los bancos mismos, pero que no con depósitos de la gente. Sí, eso hay que aclarar. El banco es un mero intermediario. Exacto. La gente ya dio los bancos, pero el pobrecito banco no tiene demasiado que hacer. Entonces, vos lo que tenés que decir, a eso, señor, yo lo convierto, ojo que estoy diciendo cosas que a lo mejor son disparatadas legalmente. Pero mire, ¿usted cuánto tenía? 100 pesitos acá. Bueno, me voy a tener 100 pesitos en el banco de la esquina, que a su vez son 100 pesitos de Lelic. Usted va a tener 100 pesitos de la cuota aparte del puerto de Bahía Blanca. En lugar de un bono, un bonix le das acciones de... Que las puede vender instantáneamente, no como el bonix que tiene que esperar 10 años. Voluntarias. Una propuesta de voluntario. Es un canje. Ah, bueno. Pero le estás prometiendo, entre un papel que se va a inflacionar, a un título de propiedad de algo que... Dale. Que se puede gestionar. Es correcto el tiempo, entiendo la lógica. Que se puede hacer alguna cosa. Obviamente tenés Lelic también de los propios entes públicos, que al ente público le decís... No, bueno, eso ya está. Bueno. Eso... Bueno, ese es otro tema interesante, porque los entes públicos, ¿te acuerdan que se hizo un canje de bonos hace dos meses? Sí, esto de los de masa, de vender bonos del ANSES para... No, 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 los del ANSES es otra cosa. ¿Para darle liquidez a CCL, no? Los del ANSES sí, pero hubo uno previo que se hizo con entes públicos. Ah, ok. Yo digo, si un ente público tiene un montón de platita guardada, quiere decir que me cobro impuestos de más. Porque si no, ¿por qué tiene platita de más? ¿Por qué tiene guardado el instituto de la... El de la lotería sí, para que el premio y todo lo demás, ¿por qué? ¿Por qué tiene plata? Hay deseconomía, o no estás haciendo lo que tenías que hacer con el presupuesto que... Pero si con todo lo que gastan todavía le sobró, es que la asignación presupuestaria era excedente, ¿no? Pero no hay ninguna solución que no sea dolorosa. Sobre eso, poder generar nuevo gasto público, pues sobre eso cobras intereses. Sí, pero lo interesante es que lo que está diciendo, muchas cosas no requieren la macro ley con el acuerdo de 3.000 diputados. Son hasta normas de reglamentación. Bueno, para, sacar impuesto a la ganancia a la ley, quizás sí, pero... Yo creo que hay muchas desregulaciones que pasan desde la reglamentación de la ley. Es de lo que hablábamos la vez pasada. Lo que necesitaba es un tipo con una hermosa lapicera, ¿no? La que Cristina le dio a... ¿Cómo son? A Kistinov. Si no, en la AFIP. Porque retenciones, percepciones y anticipos son regulaciones de la AFIP. Necesita un señor de la AFIP que empieza a decir, y esto no va, esto no va, esto no va. No está en la ley de ganancias. Permíteme una... Eso para mí es determinante y yo lamentablemente no veo en eso salvo en la flamante diputada. No veo eso en el discurso, me parece. ¿Y de qué discurso? ¿De quién lo va a tener? Perdón, ¿eh? Permiso. Dale. A ver, no, escuchame, los economistas no tienen más pálida idea de esto. Bueno, pero tiene que estar... Qué mala, ¿no? Mirá, yo te quería introducir en un tema. Dale. Por eso hablamos mucho del Estado y es correcto, pero ahí yo no sé si la palabra es la correcta. Hay un cuasi-Estado. Hay algo parecido al Estado que son normas estatales con un conchabado privado que lucra de eso. ¿Ok? Sí. El más común de todos es el registro de automotor. Es el más fácil de todo entender. Te voy a decir uno ahora nuevo, porque aparte lo que es increíble es que esto no es herencia, porque tenemos que desregular la herencia de los últimos 150 años de regulaciones, pero esto es de enero de este año. Dale. Ciudad de Buenos Aires. Yo no lo puedo creer porque me pasó a mí y digo, pará, acá el mundo me está jodiendo. O sea que esto la provincia lo pide y es correcto porque las provincias y los terrenos son grandes, son un despelote, que es la agrimensura. Antes de vender un terreno tenés que llamar a una agrimensura, loco, medilo bien, correctamente, base por altura, hace que me regrese, listo. Te cobra X con ese numerito, ese papelito, vas al escribano a hacer la transferencia de propiedad. Ahora lo piden en la ciudad de Buenos Aires para terrenos y PH. Pero la ciudad de Buenos Aires... Pero eso lo tuvo la provincia de Buenos Aires siempre. Sí, bueno, ok. Pero yo entiendo la provincia de Buenos Aires por sus dimensiones y su locura. No, ¿qué dimensiones? Yo vivo en... Yo vendí una casa en un barrio cerrado y te hacen agrimensura y te la miden por fuera y entran a ver la calidad de los materiales porque si la casa es de más lujo la evaluación es mayor y entonces... ¿Qué es lo que pueden cobrar más? Y vos decís, ¿vos querés entrar en el baño de mi casa para ver qué azulejos tiene? Sí, exacto. Y acá empezó ahora en la ciudad de Buenos Aires el trámite cuesta 500 lucas tarda dos meses Repetir. 500 lucas el chiste que al loco le dije decime... No, 500 pesos 500 mil 500 mil y al loco le dije decime cuánta es tuya que te las desagrada no está fuera de discusión decime cuántos impuestos lo peor que te tarda dos meses de algo que está medido hace 20 millones de años lo vendió Pedro Mendoza eso la ciudad está cerrada la ciudad está cerrada la ciudad de Buenos Aires Pero piden para un departamento Claro para un departamento flaco pero ya pasó por cinco escrituras ¿Qué pasa si sobra un metro? ¿Qué hace una plaza? Ese tipo de regulaciones por no decir todas ¿no? Son un curro Pero es un robo Vos creás una ventanilla de autorización El colegio de Agrimensor el de Tribano Todos los colegios Todos contentos Todos contentos El visado de un plano El martillero El visado de un plano que yo no sé por qué hay que llevarlo Vos tendrías que llevar un plano que diga cómo son las conexiones eléctricas y agua ¿Qué les importa si la ventana es más chica o más grande? Pero hay vestidos de seguridad ponele que el tamaño de la ventana sea una cuestión de seguridad Pero vos tenés que ver cómo están las conexiones a cloacas Electricidad ¿Qué le importa dónde puse el baño? Si tengo o no tengo placar ¿Te analizan el plano? Y si yo tengo mal gusto e hice una chimenea muy grande o no le puse ¿Qué les importa? Te analizan el plano Y por el monto el valor estimado de la casa Entonces vos le pagas a tu arquitecto obvio a tu arquitecto negociás con él El visado va en función del potencial valor de la casa Si es un cacho de papel Yo creo que eso está tan complejizado Perdón No tenés balance Sí Cuando llevas a ¿Cómo se llama? El sellito que le ponen al balance A certificar el balance ¿Cómo se cobra la certificación de balance? Fortuna Debe estar 50 lucas Ustedes ven que lejos está el economista académico que yo vengo de ahí y pretendo tener pie a tierra de estas cuestiones Te voy a decir algo pavotísimo porque aparte el Estado tiene ruedas cuadradas Acá llegó el café de la Community Match Ah, perdón Tenemos que hacer propaganda de la Community Manager Escuchame En la época de Macri hicieron una norma que me pareció bastante razonable que es que el balance presentado en la AFIP vale como balance certificado No te lo aceptaba el Banco de Nación ¿Cómo? Fue la misma oficina hermano ¿Cómo? El Banco de Nación no te pedía Pará y encima estatal O sea que Y lo más glorioso es que te lo pedías certificado para analizar la carpeta que después no te daban ningún crédito o nada Entonces vos te gastabas 30 lucas para que un tipo con la carpeta se diera cuatro cuentas En la época de Macri Macri significó eso que dijo la certificación ante la AFIP está abierta vos tenés que poner TIC de que autorizás a que un tercero pueda ver tu balance que a lo mejor no te gustaría pero si vos autorizás otro señor puede entrar y verlo Esperá Repetilo Diana ¿Cómo? Vos ponés tu balance y lo cargas en la AFIP Si Si el banco de la esquina te querés pedir un crédito o se lo llevas o le decís autorizás a que un tercero puede entrar con tu web para ver estas cosas en el balance pero el banco te dice me lo traes impreso es imprimirlo vos Todo 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 Con las 20 lucas en original Y yo mi negociación era obviamente picada en el medio ese tipo de cosas no que facilitar Hablando de picada Sí, no De verdad Te llevo Te molé un poquito Escuchame esta La negociación era una picada Te llevo obvio Te llevo la fotocopia Si me aprobas el crédito te doy la original y me gasto las 20 lucas campeón Si no No Esas son pequeñas cositas que bueno No, no Dejame agregar Otra vez Vicio más macro Me sale Vamos a la macro No, no, no Pero esto es macro ¿Por qué? Viste Diana Lo del rent seeking Todo es rent seeking Buscadores de renta ¿Cómo se financia el lobby de los que tienen lobby? El consejo profesional de lo que quieran Lo terminamos pagando todos ¿No? Son prebendas chiquitas ¿Cómo haces vos, Diana? Que tenés Son prebendas chiquitas que al sumarse le digo a la gente cómo se paga con más presión impositiva sobre el frigorífico del hacha sobre la actividad de Diana sobre mi monotributo el impuesto a la ganancia y con impuesto inflacionario entonces la micro es macro y la macro es micro porque vos todo eso lo tenés que pagar Che, nos tenemos que volver a juntar otro día porque ya son casi las 8 a ver si hay preguntas Dale, dale, dale Pero no hemos tocado ni siquiera la superficie del tipo de iceberg Pero sí que queda como título que está en esa reforma macro que es a todas luces nos vemos y una micro porque yo tengo miedo que la macro no la empuje la micro En otro momento la macro empujaba todas las ineficiencias bueno, más o menos Pero agrego algo para dar de baja todas esas regulaciones y hacer la reforma macro entre ellas la sindical que quiere subir varias cosas hay que romper el bloqueo corporativo ¿Qué hacemos? No sé viene el ministro de economía y te dice yo puedo ser muy liberal todo lo que quieras pero hay que recaudar yo le respondo ¿Para el gasto público qué sirve? ¿Sabés cuánto es lo de tierra del fuego? 13% 13% No, no No, no No, no Dos puntos de producto Es una locura Que es un montonazo Claro Y vos decís ¿Lo hacemos golpe? No Pero dos puntos de producto me implica emitir tantos pesos que vos no querés Entonces digo ¿Cómo lograr que cada gasto tenga asociado un impuesto una recaudación muy concreta para que lo vea la gente? Tenés un tema más terrible Dale Macri hizo una normativa que iba bastante rápido a solucionar el tema tierra del fuego Lo empezaron y estos tipos lo volvieron para atrás Lo bloquearon O le agregaste ahora el premio el subsidio a la cultura por 50 años Hay un montón de estas cosas que decís Che muchachos ya teníamos problemas no me agregues uno Claro Exactamente Hay un Ustedes dirán que habrá escuchado a Zemoglu y Robinson el libro famoso gordo así de ¿Por qué fallan las naciones? Yo lo leía lindo lleno de anécdotas que siempre decía obvio obvio qué gracioso que lo que le pasó a la reina Isabel de Inglaterra pero después los tipos describen otro que dicen y si todos sabemos por qué fallan las naciones y todos acá está Ahí está Bueno y lo increíble es que lo encuentran rápido en esta y bueno uno hace lo posible tengo memoria bueno pero uno dice y los tipos escriben algo diciendo si todo el mundo sabe por qué fallan las naciones claro por qué continúan estas cosas y no escribir un libro sino algo más cortito interesante eso lo leí y lo leí y decís obvio porque todo el mundo se beneficia de esto claro hay ganadores en el fracaso claro y vos decís bueno yo estoy dispuesto a ceder mi currito pero que vos cedás el tuyo bueno es teoría de los juegos esto es un juego simultáneo así grandota la ley que todos cedemos al mismo tiempo y al nacer el inventario de todos los curros que hay nos podés decir bueno los primeros seis meses del año esto los otros seis meses del año lo otro porque digamos cada uno eliminemos los registros automotores perfecto muy bien qué cosas pueden pasar no sé pero los señores que trabajan ahí cobraban suelos etcétera no consiguen laburo en otro lado a menos que las soluciones para mí van por el lado marginal toda nueva actividad o sea lo nuevo todo nuevo crédito no paga ni IVA ni ingreso bruto ni impuesto municipal todo nuevo auto no pasa por el otro que no afecte derecho adquirido de la gente que está viviendo hoy digamos exactamente vos tenés un régimen laboral ni derecho es un derecho currado no importa ya sé ya sé pero el nuevo auto no pasa por la BTV está todo tan bloqueado es como lo que se propone de generar nuevos empleos digamos que tengan menos contribuciones patronales o otro régimen de indemnización este que no entre para el empleo ya existente exacto te explota la demanda de trabajo te explota porque vos te va a convenir tomar más trabajadores para que te baje tu costo promedio pero a ver lo que a mí es una actividad de exportación no olvídate le conviene más contratar gente porque le baja tanto el costo promedio de abogado del diablo vamos a la CGT ¿qué te dice? ¿cómo cómo haces? ¿con qué negocio le da? ¿qué le da? ¿qué negocio le da? ¿por qué la CGT habría de oponerse? dale si genera más afiliados ya sé el 1% sagrado claro el 1% sagrado la tuya está la tuya está claro pero todo lo demás si el tipo no viene un mango de eso y aparte la CGT necesita sacarle gente a Grabois no bueno en eso hay que meterse no estoy tan de acuerdo que se opondrían la gente la tiene la gente la tiene el piquete ya se opuso porque Grabois y el resto de líderes entre comillas de planeros querían una silla en la CGT y la CGT lo bloqueó y por eso te digo y ahí se termina de eliminar la columna vertebral no para bien del peronismo que hoy es finita bien que hizo la CGT digo porque hemos transformado el sistema previsional en un sistema de asistencia social y estamos a punto de generar que el sistema de empleo sea de asistencia social porque ahora también hay varias empresas estatales donde te subsidian el trabajo y si sos trans ni te cuento bueno perfecto pero no entremos en otros temas no entremos en otros temas un silencio un silencio me voy a preocupar no metamos todos esos temas te voy a confesar algo ¿sabes por qué me río? porque yo tengo hijos delincuentes que me dicen pa anotate como trans son 45 lucas digo para acá me tengo detrás son como trans anotate vos está bien el piso por 45 lucas me vendía pero me parecía incorrecto pero yo estoy obsesionado bueno yo puedo hacer una corporación más allá de la identidad de género acá no se ven detrás de cámara pero tenemos ayudantes menores acá flor coremberg community manager y lo tenemos a tomás coremberg el productor de todo esto dale después enfocarte tommy pero ahí a ver ¿cómo hacemos para romper el bloqueo corporativo? además tenés una cosita más importante yo creo que no sé si hablar con los sindicatos pero hablar con la gente perdón seguimos un poquito más y vamos a la pregunta muy rápidamente porque hoy los sueldos en argentina no quieren subir por la razón de siempre digamos si el capital es caro el salario es barato pero además porque tenés 7 millones de tipos que no tienen laburo entonces ¿por qué te voy a pagar mucho a vos si tengo una fila de 6 millones 999 que podrían venir a hacer esa labura a ver se convence ojalá fueron a fila porque el tema es que también hay desempleo voluntario bueno ese es el drama bueno porque le están pagando al guito claro pero bueno vamos a la pregunta porque si no nos van a echar de acá y además casi ya no queda no queda picada con lo cual no hay incentivo que dar dale Tommy yo no leo nada acá elegí algunas imposible ver ¿a quién tenemos saludamos? ¿quién está? está un montón de gente tenemos más de 200 personas en vivo así que la verdad es un exitazo para esto es un exitazo realmente tenemos más de 300 seguidores así que también agradecemos a toda la gente que se está sumando el chat está como loco de que son muy buena dupla piden mucho soy una mujer casada cuidadito yo no sé a qué se refieren acá Eugenio está cerca y te mero mal piden mucho Lacha que te sumes a algún partido político pero estuvieron diciendo mucho también bueno yo entendí que estaba cerca de fuerza de cambio acá Lacha en nueva fuerza estoy nueva fuerza bueno dale recién que hablaban de la CGT dicen también ¿no es un problema futuro que sí existiera la CGT por ejemplo? no en todas partes del mundo en todas partes del mundo para para poco no 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 es por ahí puede ser que los dirigentes actuales pudieran ser bastante mejor no lo que quiero lo que quizás hay espacio de mejor convendría aclaro convendría aclarar que lo que no hay en otro país es el unicato o sea vos no podés generar o crear otro sindicato de la misma rama si no es el oficialmente corroborado el liberalmente incorrecto dale dada las ineficiencias si el unicato es necesario a ver como porque si vos a una pyme y esto me peleo con todos mis amigos liberales que son las peleas que prefiero con los amigos peronchos yo tengo más hasta te diría que me sigo mejor a ver pero dada vos te podés o una pyme ok si y agarrás fonmises y tirás libertad sindical si con indemnizaciones por despido con ley mollano con todas las reglamentaciones se te ponen dos trozcos dos anarcos exacto dos peronchos dos gordos de la CGT y un peronista disidente te rompen todo el incentivo de estos muchachos es competir entre ellos para joderte si yo tengo empresas en mi cámara que los tipos tienen cuatro delegados no pueden trabajar olvídate es mejor la unicidad legal es mejor el teorema de la que invertí a bolsa es mejor está perfecto entonces dame dame ley mochi ¿qué es la ley mochi? democracia en los sindicatos no bueno está bien y que haya un delegado por fábrica no 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 uno solo uno solo que lo elijan los tipos de ellos no 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 pero para y yo estoy en contra de eso bueno para y te voy a decir ¿por qué? dale primero porque los sindicatos son asociaciones civiles si quieren organizarse al modo peronista 45 su derecho si porque yo tengo una yo voy a la camiseta de Chicago si quiero ponerme la camiseta de Chicago aunque pierda 14 a 0 es mi derecho si ok entonces lo que puedes pedir es libertad de entrada y salida que es correcto el afiliado que no quiere en ese formato se va ok pero guarda guarda el piejo con eso porque yo soy nadie sufre más estas presiones que yo y tengo 20 paritarias metidas en la cabeza y tengo millones de quilombos de estos trabajados o sea que conozco o sea sufrí el tema no es que hablo de la teoría pero querés libertad sindical perfecto liberalizá indemnizaciones por despidito porque si no al empezar lo ponés entre la espada y la pared con 5 tipos distintos donde el incentivo es ver quién jode más en la provincia de Buenos Aires todavía no en Santa Fe ya está hay 2 tipos de delegados el delegado sindical y el delegado de seguridad eso funde pymes y si no la funde lo que te genera es que el delegado no tiene que ir a trabajar le tenés que pagar y no te esperes y además me enteré en los colegios ahora ponés 4 claro guarda que no seas en los colegios hay más de 4 claro porque hay uno por sindicato o sea las competencias sindical que vos estás planteando que se plantea que muchos liberales plantean son los sindicatos docentes ok son 17 en una rama mucho más importante mucho más importante es que el tipo tenga la posibilidad de afiliarse o de no afiliarse y de elegir la obra social de elegir la obra social y no te obliguen los 3 primeros meses que eso es nuevo por eso en los últimos años y medio se han dicho y que pueda votar a su delegado sindical porque no lo vota hay lista única desde que nací si no en todos permíteme decir que no en todos pero cuando no es son dos uno es el hijo del otro de copa es una situación obligatoria hay lista única y si no vas a votar donde hay 15 empleados más vale que haya 15 votos porque si no saben quién fue el que no fue a votar es peor todavía o sea vivimos bajo una extorsión aunque ese va a ganar el segundo por eso eso tiene que cambiar pero no puede seguir así la cosa no seamos inconsistentes no, no, está bien es peor, es peor déjame con esto no, no, no por supuesto no hay que debatirlo técnicamente tiene que ser compatible con la vida económica tenemos que mejorar no, está bien te admito yo porque los proliberales son peligrosos he escuchado mucho el líder que dice bueno, pero por lo menos empezamos con algunos grados de libertad sí, campeones que matan la empresa empezaste claro el grados de libertad le pifiaste te entiendo ojo al piojo con eso porque me peleo te entiendo, te entiendo no hay un solo abogado que vaya a defender no múltiples sindicatos los abogados de empresa no perfecto 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 Tommy bueno tirá, tirá vos tirá hay mucha gente hablando sobre liberar la economía uno pregunta ¿podría explicar cómo sería abrir la economía sin que afecte a pequeñas empresas? buena pregunta primero digo algo macro y sigue al final quedé como el macro puro acá está esta cuestión de liberalización comercial o financiera si vos haces la liberalización de la cuenta financiera o balance pago es decir entrar y salir de capitales primero sin liberalizar el comercio internacional o más gradualmente te generas un problema en términos de apreciación de tipo cambio estamos en un kilo volvo lo que tenés que hacer no, no, no pero vos eso es ida y vuelta en las dos cosas vos tenés cuatro opciones ahí, ¿no? capital entrado-salida viene el servicio de entrado-salida vos libera la salida que Argentina puede exportar hoy Argentina no tiene posibilidad de exportar un montonazo de cosas no, lo que te digo es la secuencia si la secuencia la haces mal te ganás una apreciación de la moneda doméstica al pedo y ahí sí sufren las pymes estamos a 500 kilómetros de eso primero liberalizar la exportación cuando veamos estoy hablando de eso estoy a favor tuyo cuando veamos qué pasa con eso primero la liberalización comercial expo si una apertura si una apertura de importación yo lo entiendo así ¿por qué perjudica a las pymes o cómo hacer para que no perjudique a las pymes? y Diana empezó primero el tema expo dejalo exportar al tipo eso está clarísimo pero le permití una cuestión lo que perjudica a las pymes nunca es la apertura mira que te lo dice una pyme que bien se beneficia del proteccionismo si querés si no es con qué mochila me abriste la puerta o sea la ventana nunca te perjudica ahora si vos tenés afuera cero grado y estás desnudo y campeón te refriaste bueno volvemos a lo de siempre no hablemos de apertura sin consolidación fiscal bueno totalmente entonces ahora y sostenible intertemporal no me ajustes un año como fue la gestión Macri la sigo criticando le paso esto a las provincias para mostrarle al fondo de que tenemos equilibrio fiscal me dura dos años y me lo revierte pero las provincias están hasta el día de hoy o más razón tienen superávit fiscal sí 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 y permíteme aprovecharse también una cuestión lo que realmente hoy perjudica a las pymes es el cierre del error o sea el no comprar ningún repuesto esto es no bueno esto es yo te puedo asegurar el concepto de sustitución de importaciones que lo aprendí ahora y yo no puedo digo es una bronca pero es un dato obvio porque como puede ser tan boludo leo en un gráfico de Ramiro Castañeda un pibe gran tipo saludo a Ramiro la recaudación por retenciones en promedio sí no es es el 2% del PIB o sea que vos rompiste el sector externo por el 2% del PIB no es muy barato es un poco más no estoy equivocado está mal leído yo tengo un 10 del PIB puede ser del PIB es el 10 del total es del 10 de la recaudación ahí coincidimos yo tenía 7 te crujiste a Argentina socialmente geográficamente por el 10% de la recaudación sí pero es una locura carísimo pero por eso la puedo sacar porque no pero obviamente pero te digo una peor y con una justificada del 2% no hubieras tenido retenciones sí una peor 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 vieron el dólar soja barbaridad trozo etcétera soja 1 soja 2 soja 3 bueno lo que ocurrió durante el 2022 que ya está hecha la cuenta por alguien que sabe más que yo el costo fiscal que tuvo el dólar soja fue equivalente al 50% a la retención podrías haber bajado la retención a la mitad y no lo podíamos ¿cuál es el costo fiscal del dólar soja? esto de que vos vendés luego los dólares a un precio menor de que compraste con los precios de hoy para no confundir compras a 300 y vendés a 220 la sumatoria de eso tres veces sí quiero contestar al muchacho a mí sacame ingresos brutos y ponerme el mejor frigorífico y estaría en el enfrente me importa un sorteo bueno por eso digo las proviso por una vez que tengan super hábitat hay que ver cómo lo logran digamos sigo ingresos brutos puedo decir el ejemplo de imposto extorsivo totalmente pero yo tengo un problema personal con ingresos brutos la psicóloga me dio el alta por ese tema no me fuma más ¿cuántas psicólogas vas amortizando? no he ido una 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 yo vengo toda mi vida la forma fácil de explicar las retenciones es que retenciones es igual a ingresos brutos a una tasa del 35 si te jode ingresos brutos al 2 el 2 imagínate el 35 porque la gente cree que las retenciones está y el desdoblamiento cambiario es el primo hermano de la retención es el seudónimo de la retención es una retención totalmente igual totalmente que incentiva que incentiva a su vez el comercio internacional de negro como digo yo porque después se alarman de que vía paraguay se vende poroto de soja argentino cerra la brecha que me ha pedido pero Ariel las extrusadoras han vendido aceite lo que sea a 300 si importando soja a 230 o sea los tipos tenían un diferencial de un 1% peor todavía ok y ahora les diste 70 mangos por tonelada una locura de dólares que no hay locura se genera el negocio donde uno no espera maestro desenchufame es torpeza o están choreando están boludos la tercera la soja 1 te podés equivocar claro te podés equivocar la 2 y la 3 no te equivocaste no tenés ningún amigo que tiene un teléfono es que el amigo que te dio la idea tiene ese tipo de actividad claro uuuh que bomba atómica ya que linda la tiene identificada el soja 3 que es para varios más te decían usted tiene que lo que venda ahora cobra antes del 31 de agosto escúchame desde que yo vendo y llega a puerto el container ya estamos arriba del 31 de agosto y el tipo me paga 6 meses o mercadería en consignación el cuento que la política pública no es judicializable eso es un afano liso y llano y el beneficiado porque digo siempre se habla ¿es el exportador o el productor? esta es una pregunta me hago el inocente pero se hace la respuesta el exportador y sus gentiles amigos con quien siempre negocio el señor moreno por ejemplo perdón ni siquiera son todos los exportadores porque a ver hay un montón de exportadores que no extrusan ¿no? o sea el tipo le compra al productor y lo vende y lo vende y lo vende un ratito pero hay otros señores que la compran importada le hacen cuchicuchi y sale para allá bueno perdón sigamos con las preguntas dale más preguntas pero esto es creo yo que se puede tipificar como delictivo y no porque había una norma que lo permite pero que sin moral no cabe ninguna duda pero hablando de como dijiste política pública que no se puede judicializar no judicialización de la política otra cosa de bloqueo que me lo han dicho digamos en diversos programas y tomando café amigos bueno eso no puede cambiar pero si empezamos así entonces está todo bloqueado a ver digo cada vez que asume un gobierno creo que no va a ser el próximo ley de emergencia económica le cedemos el poder legislativo al señor presidente para que haga lo que quiera en la crisis supuestamente arreglar el país la ley de emergencia solidaria de este gobierno por ejemplo modificó la fórmula que dejó Macri con toda mi crítica hizo una fórmula peor del sistema previsional se puede cambiar no es que no se puede cambiar vuelvo a lo de tierra al fuego Alberto Fernández hizo nueve de emergencia y astillero río santiago yo sé que hay familiares que me han puteado pero estoy obsesionado ¿cómo puede haber un astillero estatal que prácticamente no hace barcos excepto uno a venezuela creo y pero es que los empleados te dicen yo que culpa tengo no no tiene la culpa encontrémosle la vuelta pero no me subas el sueldo o sea como no están haciendo nada te mantengo ahí pero no me pidas encontrémosle la vuelta con retiro voluntario lo que sea pero eso todo sumado y la inflación es 100% perdón te corté Diana estás diciendo algo importante que la emergencia económica perdón el refrio se nota cuando Alberto asume decreta nueve emergencias nueve emergencias saltear la ley de administración financiera del estado todo reabro todos los temas para no irme el hacha con tu reflexión del tema de corrupción que a mí ustedes se acuerdan que me dio y ahí me metí y dije pero cómo a ver oficina anticorrupción hoy está peor que la de Macri la Auditoría General de la Nación la CIGEN no sé ustedes como liberales que opinan son cáscaras vacías controlados por los auditados entonces no sé si el problema de recaudación impositiva sino en qué estoy gastando porque a mí dame el estado de Suecia que vale 40 puntos de producto igual que nosotros creo que dos puntos más ellos pero voy a una plaza y puedo ir a una plaza y no tengo esta inseguridad yo creo que Argentina paga tres estados el que te cuesta ahora el que te autoprové vos y cuando pagamos deuda como siempre pagamos deuda el estado de pasado es increíble pero no puede ser que no nos indignemos bueno ahora dejame esto por ahí político pero en realidad vos tenés empresas públicas ¿no? son 10.000 palos verdes al año Aerolínea Argentina no AISA son 1.000 palos Aerolínea Argentina son 600 no puede ser que el nepotismo de que el señor Massa le aprobó el balance a AISA por 1.000 palos ¿me entendés? el año pasado 1.000 millones de dólares equivalente al dólar soja a un tercio del dólar soja actual Ariel lo que pasa es que está dinamitado los mecanismos de auditoría y control básico son tantos números que tenés en la cabeza que has perdido el romanticismo y el amor ¿por qué? por eso mi mujer no está acá se fue claro porque Massa puso a su mujer a cargo del segundo presupuesto más importante de toda Argentina eso es amor eso es amor te referís a AISA es el claro es el segundo presupuesto no de empresas de empresas públicas decís vos no es YPF no es el primero no te referís como ítem no como handout ¿cuánto que el Estado le tiene que dar? este tenés ¿cómo se llama el de la cuenca Matanza? la cuenca Acumar Acumar están ahí este mirá o sea que esto que vi yo le dio a la señora es el presupuesto más grande y a pesar de tener el presupuesto más grande le falta platita porque siempre justifico y digo una cosa es la asignación y otra cosa es el nepotismo no necesariamente ambos van en este caso ambos van en la misma bolsa de paso y nepotismo porque entiendo yo que la tarifa de agua es bajísima por lo tanto esta transferencia quizás inevitable entonces discutamos que hacemos con Aiza ahora no se la de esa la esposa loco pará el balance lo autorizó Maza eso no puede existir Tommy ¿qué otras preguntas hay? porque si no no nos vamos más de acá bueno por acá viste como me caliento vos me conocés sí dale preguntan mientras me como perdón ¿eh? si qué pasaría con sacar el sistema de coparticipación y que cada provincia recaude lo que produzca esa no es para el 10 de diciembre hacemos otra pregunta eso es extremadamente complejo que requiere una cantidad de cosas de cambios constitucionales la última vez que se acordó con participación fue por con Alfonsín ¿verdad? 78 1978 1978 88 no 88 con el 83 y después con Alfonsín ahí está yo me acuerdo haberlo estudiado en la facultad y que tenías un sistema en donde lo que había en ese momento ¿cuánto se va a cada uno? y a la provincia más desfavorecida había que ayudarla más y había tres indicadores que era mortandad infantil y analfabetismo y no me acuerdo de qué otro identidad de población o identidad de población algunos sumaban y otros restaban bueno entonces el señor que te daban mucha plata si tenías problemas de mortalidad y analfabetismo ¿qué gobernador va a arreglar los hospitales y las escuelas? porque en el minuto que las arregle te dejan de mandar plata totalmente totalmente es perverso perverso igual creo que perdame hoy la tecnología te permite si bien no tocar porque si hay algo que no podemos y no tentemos con esto yo lo escuché incluso hasta de liberales hablar de tocar la constitución ¿para qué? porque gente está loca porque gente se vuelve loca y no, volvimos locos nosotros no hay que abrir la ventana a la reforma constitucional no hace falta yo tengo la expresión que hay que cumplir la constitución no hay ningún argentino vivo capaz de tocar la constitución no hay ninguno somos todos unos mediocres para tocarse no, además que yo no estoy de acuerdo con la reforma del 94 o sea yo dejaría la original pero dejémosla así basta no importa que sea una maravilla es una caja de pandora tocarla sí, totalmente pero permíteme yo creo que aún así se puede simular mecanismos de coparticipación porque hoy la tecnología te permite recaudar sin que sea el Estado el que se lleva sí, sí, te entiendes claro entonces, a ver yo no soy muy amigo del dinero electrónico pero si vos con Mercado Pago pagás una cuenta de 100 pesos y ahí tienes 10 pesos para la provincia 2 para el municipio eso puede ser automático el tipo la tiene en el día no depende de ningún otro funcionario que tenga que reasignarlo sí y después ves que le toca a cada uno y cuán justo es que Formosa cobre más que Buenos Aires eso es otra discusión pero sí le podés sacar la cuestión burocrática y política al manejo de los fondos con tecnología simulando todavía que tenés un reto totalmente y eso se ve bastante más preguntas dale, dale hasta que ellos se canse y digan bueno, no, no, no porque tenemos que ir a cenar con mi marido ah, perfecto yo sí mantengo el romanticismo ah, tenés que ir a cenar ah, bueno no te dan a Isa campeón pero bueno por lo menos una cena vamos, Diana ah, a qué hora tienen que ir le damos hasta las 9 o cortamos antes no, no, no en serio, en serio tenemos que estar en otro lado de las 9 dale 10 minutos y listo dale para de preguntas más dale bueno eh piden una reflexión acerca del sector de la economía y del conocimiento que exporta afuera que sigan los muchachos que sigan y no lo jodan basta listo nada de monotributo tecnológico es el tercer sector exportador de la Argentina es impresionante sería mucho más sí, no y de la nada con un tipo de cambio horrible es más y no sabemos cuánto que no lo jodan más en medio de la cuarentena subieron impuestos a la computadora o sea basta sentido común loco dale cambio en la cuarentena y hace dos meses sí han vuelto a inaugurar otra planta acá hay una pregunta de dolarización por lo que veo sí mmm mmm están hablando mucho de dolarización lo va a responder él porque él abrió el tema yo lo voy a responder sí, claro lo que preguntan es sí ante una supuesta de dolarización los sueldos se dolarizan el precio de la comida el kilo de carne el servicio de internet ¿a qué precio se dolariza? mirá al precio del momento y podemos dejarla como última pregunta bueno dejámoslo mi primera reflexión no hagas el toquilombo con la dolarización en este sentido la dolarización es un régimen monetario yo no lo llamaría dolarización lo llamaría competencia de moneda exacto ¿no? que es distinto y cambia todo pero andarse solamente tener un periodista bueno entienden la ley y el bar que entiendan esto que es bastante más sencillo pero escuchame pero lógico la dolarización primero es un régimen de competencia de monedas son dos genios cada uno que elija la moneda que quiere en el norte te van a elegir el peso boliviano que es mejor que el nuestro era era ahora lo están estropeando te van a elegir el guaraní o el real te pueden elegir el guaraní te pueden elegir el real el peso chileno no sé no importa eso lo que quiere tiene que quedar claro que la dolarización no es el aloe vera o el láser del dentista yo cuando me hice tratamiento para el pelo me dicen te voy a poner láser bueno el dentista te pone láser campeón uno me está mintiendo hermano porque si no me va a dar crecer pelo en la muela algo raro hay el del ojo también te pongo láser son todos chamulleros pero bueno la gente cree que te soluciona todos los problemas que mejoras tu vida sexual que no tenés déficit hay un lema no vamos a estar hecho pero bueno dale dale terminamos la competencia de monedas como régimen monetario viene a resolver la función de un cosito de 7 centímetros por 15 que sirva como medio de cambio reserva de valor y unidad de cuenta punto ok no te va a bajar el déficit fiscal no vas a crecer por eso no vas a ser más lindo por eso y las minas de otra árbola igual que a gente por eso o sea porque si no le pedimos a un régimen monetario que haga milagros y no hace milagros entonces dicen eh pero Ecuador es pobre y si porque hace un desastre en un montón de otros temas pero no tienen inflación que resolvió el problema exacto el problema argentino es fiscal no tengo más nada el problema argentino es fiscal y la una con esto cerramos opino algo yo y cerramos dale el problema argentino es fiscal de acá Japón como lo hemos estado hablando todo el tiempo y la competencia de monedas te agregó algo en el norte usarán el guaraní en el campo hace décadas que se usa litros de leche quintales de soja tal cual entonces eso hay que permitir cualquier contrato en cualquier cosa exactamente que la justicia respete cualquier contrato en cualquier cosa dicho esto la única razón por la que uno diría eso te va ayudando a solucionar la inflación porque el gobierno no puede emitir por eso te ayuda no porque sea mejor usar el guaraní o el dólar sino porque le quitaste al banco central la potestad de emitir hay varias cosas hay varias cosas me hace acordar cuando yo como ex INDEC explicaba a los medios además de todas las distorsiones y digamos intervenciones estadísticas nos poníamos a debatir por ejemplo cómo se hace un PBI dolarización está muy bien que sea debate también pero tenés 30 segundos en este momento tenemos 40 segundos esto de con la dolarización se come se educa y se cura entonces guarda incluso la consolidación fiscal digamos solucionar ese tema del desfiscal de vuelta volvemos a entrar tampoco la panacea nos tenemos que indignar si el Estado gasta mal punto si no hay indignación de la gente y la política te va a llevar a que el gasto suba el despilfarro ineficiencia corta el financiamiento monetario del déficit si corta el default no mira acá lo tuve Emilio Campos que le dimos toda la posibilidad de que se expanda todo lo que quiera hasta las 10 y media si viste nos llegó a la cena claro como era el libro exactamente no alcanzó el tiempo pero el mismo mete tal estructura de precios relativos muy distorsionada en la Argentina y está el problema del IRIQ entonces no se puede hacer así no más ni porque si ahora al menos la libre circulación de moneda y que se pueda firmar contratos donde las dos partes se ponen de acuerdo eso te baja muchísimo en la fuerza de cambio que es la que yo me adhiero es lo mismo que estamos diciendo eso lo puedes hacer mañana mañana mismo y reducir el déficit arreglando simultáneamente toma tiempo eso es verdad pero tenés que arreglar simultáneamente todas estas inflexibilidades que tiene la economía tenés que arreglar precios relativos tenés que arreglar el cuasi fiscal y el financiero del cual no hemos hablado nada tenés que hacer todo eso no te alcanza un mandato ni dos no ahora en todo caso la reforma monetaria te puede facilitar reducir rápidamente la inflación no te estoy diciendo solo dolarizar reforma monetaria la cual esto que acabo de decir libre circulación es lo básico pero no es la solución de por qué se genera la inflación y la deuda pública insostenible que igual con dolarización no puede tener el problema claro ¿está? claro entonces una vez que dolarizas ponés convertibilidad o libre circulación de monedas el punto es que no se genere como durante la convertibilidad cierta complacencia dejaste de reducir el déficit fiscal durante el meremite tal cual venías reduciendo reduciendo reducié lo que pasa es que después se ponía cada vez más difícil también entra en zona de impenetrar yo creo amerita hacer un programa de Twitch entero discutiendo los 90 porque es otra cosa también que se idealiza un tema para la próxima que es mejor que ahora creo que sí pero se idealiza como evitamos porque todo todo lo que encares por expectativa te va a funcionar a favor tal cual como evitamos decir listo complacencia ya de hacer los dos primeros kilos complacencia ahora el argumento que tiene Emilio y otra gente digamos poca de que la nómia no cumplir la ley la soluciona con la dolarización me genera duda a favor porque digo no cumplimos la ley ¿cómo lo solucionamos que los argentinos no cumplimos la ley? y de arriba hacia abajo también bueno hay otras cosas que te lo solucionan apertura de la economía solito te empezás a aportar mejor porque si no te come el frigorífico italiano que te come más incentivo competitivo acá lo hemos lo hemos derribado totalmente totalmente entonces si vos no tenés conciencia del palo de la zanahoria tal cual tiene que empezar a ver zanahorias tal cual tal cual antes de cerrar felicitaciones por el gran sal impresionante hay que animarse muy bien a partir de este programa como dijiste vos se dio del anuncio de este programa bueno un gustazo muchas gracias por haber venido con este poco tiempo que siempre tienen vamos a decir algo chau 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 no vemos nada de lo que están haciendo ahí una pantalla negra si porque no ni con los anteojos vemos chau chicos chicas y chiques los mejores chacinados del país chau 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 Gracias.